y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y esta vez comenzamos curso comenzamos septiembre y que traigo pues una agenda la agenda de nuria scrap and tips que es que no puedo estar más contenta bueno ya lo sabéis cada vez que saco algo me pongo así de ilusionada y emocionada que le vamos a hacer es lo que tiene bueno el formato es exactamente igual que las colecciones que tenéis en la página es de dina4 pero el tamaño de nuestra agenda va a ser de a 5 de un tamaño de agenda normal viene una agenda completa desde septiembre hasta agosto del año que viene y bueno ahora os voy a indicar cómo sacarla porque claro vienen partes de cartulinas y partes de folio cómo van en cartulina y en folio pues os lo voy a dejar os voy a decir hasta qué número del pdf tenéis que sacarlo en cartulina y cual en folio del 1 al 9 es en cartulina y del 10 al 73 es en folio vale a doble cara yo he utilizado un folio de 100 gramos pero vamos los normales son los de 80 y también van fenomenal bueno comenzamos con los meses veis el san a 5 entonces van a ir divididos mirar la muñequita de agosto la de septiembre octubre con la brujita el mes de halloween noviembre diciembre vale aquí con la mamá noel el muñeco de nieve enero con su bufandita y el perro las botas altas es febrero marzo abril mayo junio julio y la de agosto que la habéis visto al principio que es donde acabaría nuestra agenda del año que viene en agosto luego aquí yo tengo cuatro os va a venir una pero podéis sacar o sea yo he sacado las cuatro os va a venir un ejemplo porque todos son iguales que es para la portada y la contraportada luego tenemos esta parte que es la que va a ir en la portada unos cuantos cartelitos que hemos sacado vale que hemos hecho unos banderines y unos cartelitos por si los queréis poner dentro esta hoja pues si los queréis poner más veces pues tenéis que sacar la hoja más veces y tener más recortables eso ya a gustos hoy es mi gran día bueno esto es un un marca páginas de motivación porque todos los días tienen que ser grandes días así que hoy es mi gran día y haremos un marca páginas con este y como veis esto ya son los folios que los partiré ahora a la mitad y empieza con el calendario de 2019 de septiembre hasta diciembre y del 2020 hasta agosto que es donde terminaría nuestra agenda vale esta agenda está diseñada como si ahora mismo cogemos los folios y los ponemos así vale eso ya lo veréis a continuación no las voy a o sea os va a salir así en el pdf solo tenéis que cortarlos a la mitad montarlos y ya la tendréis colocadita luego he sacado una de mis propósitos para este año una lista de notas agosto de 2020 bueno esto ya sabéis que cómo va os lo he dicho va a mes vista es decir para marcar algún día importante de todos los meses veis y luego comenzaríamos con lo que es la agenda vale aquí nos hemos saltado algunos días de de agosto porque no lo he sacado antes pero si habéis tenido un acontecimiento o algo importante que escribir ya pues ya lo podéis escribir en todas las hojitas sale la muñeca de agosto o sea perdón aquí sale la de agosto porque hay días de agosto y comenzaríamos veis con septiembre cada día un cuadradito el festivo marcado en rojo el calendario aquí en chiquitito para marcar una fecha en especial tenéis aquí el calendario a vista también y la muñequita que corresponde a ese a ese mes de todas maneras ahora cuando la monte lo veréis veis todas las semanitas igual y luego aquí acaba septiembre y cambiamos de color porque comienza octubre que también es una manera rápida de ver en el mes en el que estás escribiendo y exactamente igual sale marcado así más en rojo la semana en la que estamos delante la que tenemos delante y el calendario y lo mismo con la brujita en todo el mes de octubre los colores son exactamente los que lleva la muñequita por eso cada mes como veis lleva un color diferente que es el que va a juego con su muñeca esto no hay mejor manera de verlo pues que atravesando la agenda que nos va a quedar súper bonita a ver qué os voy a decir lo primero que voy a hacer es cortar como os he dicho a la mitad tanto eso estos no que son los de la cortada como todos los meses vale venga pues vamos a hacer eso primero el wiro que voy a utilizar es un wiro blanco lo podéis poner en cualquier color como si lo tenéis y lo encontréis en rosa en negro en eso tal igual eso ya como queráis el tamaño que yo voy a utilizar es de una pulgada una con 25 porque al meterle el cartón aparte le quiero hacer como veréis a continuación algún sobre meterle sobres interiores que me gusta para meter tickets o cosas importantes dentro de los meses entonces voy a meterle más cositas y como esta va a ser ya o sea la que voy a realizar es mi agenda, mi agenda pues ya me la voy a preparar como yo la quiero pero eso ya sabéis que es opcional si no le vais a meter tantas cosas con que le pongáis un wiro de una pulgada es más que suficiente así que nada venga vamos a comenzar cortando esto y y Gracias por ver el video. Vale, para continuar con nuestra agenda, luego la veré intentada, porque he cambiado al final, he puesto así el calendario, y así los meses, pero bueno, luego os lo enseñaré. Yo me la estoy colocando a lo más cómodo. Necesitamos dos cartulinas de 15,5 x 21,5 para hacer las portadas. Ahora lo que voy a hacer es forrarlas, las dos, y por detrás. La voy a forrar con esto todo, por dentro y por fuera, ¿vale? Así que eso también os lo dejo a cámara rápida, esto sabéis hacerlo perfectamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, la tendríamos ya con sus tapas, ¿vale? Pero ya os he dicho que voy a meter más cositas. Antes de hacer los agujeros, tengo que pensar qué es lo que más le voy a hacer a los bolsillos. Los agujeros de aquí se los voy a hacer los bolsillos de aquí, se los voy a hacer luego. Uy, perdonad, es que el perro siempre ladra en los vídeos, ¿eh? Yo creo que esto os saluda. Pero bueno, vamos a ver. Como os iba diciendo, voy a... Voy a ver qué le meto de más ahora, porque si no, luego ya con los agujeros, hombre, sí se lo puedo hacer, pero mejor voy a pensar qué le voy a poner. Y yo tenía pensado meterle unos sobrecitos y unas cositas más que ahora mismo. Tengo estos cuatro sobrecitos que son de uno que me compré, no sé dónde, en un bazar, pero vamos, que tenéis un montón. Me gusta porque tienen este forma así troquelada. Y me voy a meter, por ejemplo, en septiembre necesito uno en el mes de septiembre, otro voy a meter para diciembre, en diciembre y enero, y otro para junio, pues porque necesito guardar más cositas ahí en esos meses. Podéis meter uno por cada mes, como queráis. Luego también voy a coger mi colección de básicos de flores, que me encanta, o sea, no es por nada, pero me encanta. Y me voy a apartar esta, esta es igual que, mirad, ¿veis? Son las mismas flores que la... que la... que el tag, que también me lo voy a apartar, por si forro alguna cosa luego. Esta me parece súper alegre, también me la voy a apartar. Bueno, me gustan todas, pero claro, me voy a meter todas. Voy a meter también esta rosa, que también le va mucho a los colores que hemos puesto en la agenda. Bueno, tenemos la de corazones, las... bueno, luego podemos fabricar en Mintax, es decir, esta por ejemplo también, para la primavera, en fin. Y ya sabemos que podemos ir añadiendo y que os voy a enseñar a hacerlo. Lo que voy a hacer ahora es forrar, o sea, le voy a poner por aquí, para que no se queden así en crack, pues les voy a poner unos... Había dicho cuatro, ¿a que sí? Hasta aquí, digo, jolines. Voy a medirlo, lo voy a cortar y se lo voy a pegar tanto alante como atrás, para que no se me queden tan grandes, ¿vale? Y los míos, os voy a decir lo que miden, pues como trece y medio por casi nueve. Así que lo voy a hacer de trece y medio por ocho. Los papeles, que son ocho papelitos. Venga, pues voy a cortármelos. Os pongo musiquita para que se os haga más ameno. Y ahora mismo... Bueno, ya la tengo. Entonces, esta hemos dicho, que me voy a poner una en aquí, en aquí. Otra en diciembre. ¿Vale? Voy a ponerme otra en enero. A ver, por aquí, por aquí. En enero. Así. Y me voy a poner otra en mayo. Mira, en vez de las flores. Por ejemplo. Que me viene súper bien. Y luego, me voy a poner aquí, para que no empiece así. Voy a escogerme... A ver, otro de mis básicos. A ver. Lo bueno de que sean digitales y los tenéis es que os podéis sacar la hoja que queráis, ¿eh? Claro. Entonces, yo, por ejemplo, a mí esta me encanta. De estrellas. De los básicos gris es de 14,8 por 21. La voy a cortar. Y luego la decoraré con una muñequita o con algo que se me ocurra. Vale. Otra cosa que os voy a decir, antes de seguir. Es que estos folios, los folios de las estas, ¿veis? Ahora ya no se ve el este. Y se ve esta primero. Y ahora pondré otra de mis muñequitas. Pero ya eso cuando lo tenga puesto. Y me ha sobrado otro igual. Así que lo pondré también por ahí. Los folios los he cortado a la mitad, como yo os he dicho. Pero los podéis poner, para saber cuál es la mitad, a 14,8 en vuestra cizaña. ¿Vale? Os vais a 14,8 y cortáis. La manera es que según lo cortáis, ¿vale? Lo tenéis así. Según lo cortáis, ¿vale? Les giráis. Hacéis así. Y giráis los dos montoncitos. Cogéis otro montón. Cortáis a 14,8. Y ponéis el montoncito de este lado encima del otro que habéis cortado. Y el de este lado encima del otro. Pero dándoles la vuelta, ¿vale? Aunque luego, si os confundís, es fácil de ordenar. Porque la verdad es que viene muy sencillita. Viene muy... No es porque la hayamos diseñado nosotros. Pero la verdad es que viene muy sencilla. Es fácil de colocar, chicas. Bueno, en la de notas al final le voy a meter el otro trozo de estrellitas que me encanta. Y luego ya sabes que iré, ahora ya cuando esté montada, iré colocando muchísimas más cositas. Y cortaremos esto de aquí. Bueno, pues vamos a por la cince a la que se le tiene tanto miedo. Y vamos a comenzar. Y os voy a enseñar cómo lo hago yo. Y os voy a enseñar cómo lo hago yo. Y os voy a enseñar cómo lo hago yo. Y os voy a enseñar cómo lo hago yo. Y os voy a enseñar cómo lo hago yo. Y os voy a enseñar cómo lo hago yo. Y os voy a enseñar cómo lo hago yo. Y os voy a enseñar cómo lo hago yo. Y os voy a enseñar cómo lo hago yo. Y os voy a enseñar cómo lo hago yo. Y os voy a enseñar cómo lo hago yo. Y os voy a enseñar cómo lo hago yo. Y os voy a enseñar cómo lo hago yo. Y os voy a enseñar cómo lo hago yo. Bueno, cuando ya lo tenemos Contamos los agujeritos que le hemos hecho En este caso he utilizado todos Así que son doce Cogemos el guiro Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce Y ahí corto Fatal, eh Ya os lo digo, o sea, lo estoy pasando Fatal Me voy a ir a comprar una Porque esta pobre ya Pues no hace su función Ya la hizo Ya la he hecho, vamos Vale, lo colgamos de aquí ¿Y cómo colocamos esto? Pues es muy fácil Mirad Uy, ahora se me han descolocado Yo a este le voy a poner así Este así Esperad Claro, no he metido Bueno, los meto luego, no pasa nada Eso luego se puede arreglar La portada Es lo último La portada va así Que es la que iría ahora Y la contraportada Acordaros de que hemos hecho los agujeros así No de frente Si no Se tiene que dar la portada Con la otra parte de detrás de la portada Y la contraportada es la que se tiene que quedar mirando para arriba Sacamos esto Es muy grande el ruido Y aparte ya os he dicho que esto la tengo mal Lo tenemos que poner en la medida que tenemos Para que haga la presión Y mi manera de hacerlo es Empiezo por un ladito Coloco esto al centro Es que ni me sube esto Bueno, con una cinch bien No como esta Y es muy grande el ruido Pero bueno Yo voy bajando Muy despacito Muy despacito Para ir cerrando Y ahora le doy la vuelta Uy, que bien La voy a llenar de muchas más cosas Porque es grande Uy, perdón O sea que es grande Lo vuelvo a centrar Y voy cerrando Muy despacito ¿Veis como sonamos? O sea es que ya Muy despacito Lo voy girando Lo vuelvo a centrar ahí Y muy despacito Muy despacito Muy despacito Hasta que la tengo Cerradita Esto lo termino así Porque ya no me fío De ella Nada Absolutamente Nada Y se quedaría Y se quedaría Y se quedaría Tal que así Bueno Como es un ruido Muy grande Lo voy a cambiar Le he cambiado Le he cambiado el ruido Le he puesto de una pulgada De este De color Cobre Que es bien bonito Bueno Es un cobre así Como un dorador Así que Queda súper chulo Rosita Y ya sabéis Que tengo la Cinch mal Me ha costado muchísimo Muchísimo hacerlo Pero al final Se me ha quedado Redondito Y bien Pero Con esfuerzo Bueno Ya lo tendríamos montado Me han faltado Los sobrecitos Pero no hay problema Porque los sobres Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Los marcapáginas Que vamos a construir Es pegarles un cortecito Al centro ¿Vale? Un cortecito Me he quedado sin fuerza En las manos De tanto apretar Con la cinche O sea Es que ya No la quiero ver Ni en pintura esa Ni en pintura Bueno Este de la primavera Que había pensado yo Que era la del mes de mayo Ahora lo veremos Todo más tranquilito Es que es súper mola Y la vamos a estrenar Poniendo una cosita Mayo, mayo, mayo Estás aquí Ya sabéis Que es la manera más fácil Haciéndolo los agujeritos Hay gente que le hace dos cortes Yo le hago uno Que así se queda Mucho más segurito Así Esto cuesta Porque tiene doble cartulina Y cuesta un poquito Ponerlo Pero vamos que Se queda una vez puesto Fenomenal ¿Vale? Ya estaría así Mi sobrecito De El mes de mayo Y así Pues voy a meter Todos, todos, todos Ahora vamos a recortar Esto Y estas que hay aquí Que ahora las meteré En un sobrecito Y vamos a hacer Los sobres de aquí Que lo único que voy a hacer Es cortar Como no puede faltar Evidentemente Papel kraft Para este lado Y papel kraft Que lo voy a poner En redondito Para el del fondo ¿Vale? Para este de aquí Y nada Voy a ponerme A recortar eso Y enseguida Volvemos Y enseguida Gracias por ver el video 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 Pues vale perfectamente Y para regalar Y para esas cositas Ya sabéis que empieza Desde el día uno Y ahora os voy a enseñar Un montón de chorraditas Vale, no le voy a poner más cosas dentro Porque Chicas Os enseñaré un video donde se maneja Bien la cincha La tengo fatal Y no he podido hacerlo Todo lo bien que yo hubiese querido enseñaros Y mostraros más los truquitos Me voy a comprar una Y prometo Prometo hacer un video Para enseñaros todo Vale Bueno, como habéis visto a cámara rápida He hecho aquí los Estos restos Los bolsillitos de craft Estos restos que he cogido De mis flores Me los voy a dejar Porque algo haré O sea, los voy a guardar aquí Porque seguro que recorto algo Y que hago algo Y claro Bueno, aquí estos no caben No es que soy muy bruta Pero bueno Ese por ejemplo Estos de rayas Si me caben Y bueno Hay alguno más que tengo por aquí Estos los cortaré a la mitad O me haré más marca páginas De días importantes Y esas cositas Ya que he empezado Vale Tenemos esto de Importante no olvidarme de Por ejemplo, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer con estos Como son tarjetitas Les haré un agujerito Con la corpada Y los pondré en el mes Que sea algo importante Importante, ¿vale? O este fin de semana Tengo no sé qué Bueno, pues cuando son Acontecimiento importante De fin de semana Lo único que tenemos que hacer Es ponerlo aquí Pegarlo Y quedará súper chulo Bueno, ya sabéis que esto Lo podéis sacar Hoy es el cumple de Por ejemplo Lo de tengo que comprar Esto está pensado A manera mensual Es decir Tengo que comprar Sabemos que todo Compramos siempre Si no, comidas Tengo que comprar Importante En ese mes ¿No? Entonces, bueno Pues O bien lo pondré En el sobre Para saber que ese mes Tengo que comprar eso Hoy comienzo con Es un proyecto nuevo Lo pondré también O me haré un sobrecito Este mes tengo que Bueno, pues Cosas así más Importantes ¿Vale? Esto Pues igual Los banderines Igual He quedado con Pues a lo mejor Es una entrevista Importante Una cita importante O hace mil años Que no ves a una amiga La boda del año Que gracioso Siempre hay una boda Y si no la hay Pues nada No lo pongáis No pasa nada Lo voy a meter En este sobrecito Para tenerlos guardaditos Y voy a ponerle ahora aquí Unos lacitos ¿Vale? Este Rosita A ver Que siempre parece que no Pero el hilo Queda bastante mejor ¿Vale? Entonces Vamos a poner este Aquí Y yo le corto Los piquitos O así Este precisamente Tienen unos alambritos Que quedan súper buenos Los lazos con alambritos Voy a cortar el gris Va súper bien al rosa Así La colección de básicos grises Es una de mis preferidas Y una colección Y un álbum Con los básicos grises Y rosas Haciendo juego Ya me acuerdo Eso Vamos De eso os voy a hacer yo un álbum Porque me encanta Mirad la combinación Del rosa y el gris Bueno Así que se vean también Las muñecas Y voy a poner este De topitos Que es el que le he puesto A que no os los he enseñado ¿Verdad? Este que es el que le he puesto A los marcapáginas Que simplemente Les echo los agujeros Como he podido ya Con la cinch Y Les he cortado Como a los sobres Y ya estaría No sé si le pondré Alguna puntillita Por aquí Pero vamos Yo creo que es Suficiente Para manejar la agenda Mirad que barato Y que mono Un euro Me ha costado En un bazar ¿Veis? Que chulita Ay que mono Me encanta La vamos a estrenar Vale Aquí pondré Una de mis muñecas También De cualquiera De las colecciones Que tengo Aquí esta sí Esta parte de aquí En el mes de septiembre Este lo podéis sacar Ya sabéis Y lo podéis meter En el día Que queréis ponerlo En marcapáginas Los sobrecitos Octubre Ay que mono Es supermona Feliz Halloween Bueno Y así os dejo También un poquito Para que sea sorpresa También Cuando lo adquiráis Pues ver cositas Que vais a entrar Más en detalles Aquí también pegaré Cositas Mirad que cosa más mono Los colores Es muy alegre Enero Es noche de reyes Hemos querido poner Las fiestas Feliz día de reyes Y aquí salen Mis tres reyes magos Esta es otra Que me he hecho ¿Veis? Con el de rayitas Me he hecho Otro marcapáginas Que también lo podéis poner Donde queráis O con otra Otro papel que queráis Aquí igual Pues aquí a lo mejor Esta parte aquí Que tengo en blanca Con esto Y puedo poner Una foto de ese mes De algo especial Que sabéis Y queda Súper bien Que eso es Lo que se me ha ocurrido Y lo que voy a hacer ¿Veis? Pues para poner fotos De un cumpleaños De una fiesta De una cena Que se haya tenido De un recuerdo Pues se pone algo así Y encima La foto Bueno Y luego al final Otro sobrecito En Bueno Miradla de agosto Que no puede ser Con su capazo Su sombrerito Bueno Aquí Las notas Del final O también se puede hacer Un tipo Marcapáginas ¿Sabéis? Pero que salga Por el lateral Por ejemplo Para tener marcado Hasta aquí Por ejemplo Lo de las notas Y vas directamente A la hoja Yo os doy ideas Ya sabéis que luego Hacemos con la agenda Le vamos metiendo cosas Y cada vez La customizamos Y la personalizamos Muchísimo más A nuestro gusto Y a nuestras necesidades Así que nada Espero que os haya gustado Que disfrutéis mucho De la agenda De Nuria Escapantir Ya sabéis Donde la podéis adquirir La vais a tener En mi página web En el apartado De básicos Puesto que el vídeo Está aquí En Youtube Y nada Muchísimas gracias Por verme Y nos vemos En el siguiente Chao Gracias Hasta luego Ah bueno Bueno Esperad un momento Si os ha gustado Ya sabéis Deditos arriba Suscribiros al canal Que se me olvidaba Decirlo Entonces no parece Un vídeo mío Muchas gracias Hasta luego Chao Chau